¡Ese, querido! ¡Feliz día para todos! ¡Hey, gracias! ¿Cómo andás, viejo? ¿Andás bien? Todo tranquilo, por suerte. En Miami ahora. ¿Ahora en Miami? Sí, en Miami. ¿Por qué? Más cerquita, pero sin poder ir. ¿Qué estás haciendo en Miami? Por el tema del coronavirus. ¿Se acuerdan que yo estaba en San Diego? Y viajaba de comentarista todos los fines de semana. Y bueno, con el tema de la pandemia, no quieren que vuele para no arriesgarme de contagiarme. Entonces me trajeron para acá, para Miami. Bien. ¿Y qué haces? Nada. ¿Mirás TV? No, entreno. Tengo un equipo nuevo. La verdad, son impresionantes. Extraño mi equipo en California. Extraño mi casa en California. Pero hay que adaptarse. El que se adapta es el que va a sacar ventaja cuando vuelva a toda la normalidad. Y después estoy de comentarista acá para ESPN y para Univision. Bien. Pero, Tonga, viste que todo... A ver, acá en Uruguay, por suerte, gracias a Dios, estamos de a poco volviendo a la normalidad. Con una nueva normalidad, con protocolos en casi... En todos los rubros donde se reactivan cosas, hay un protocolo en particular que debe ser aprobado y luego después se pone en práctica todo. Pero bueno, acá nos está pasando eso por suerte. Pero en tu actividad, ¿verdad? En tu actividad, mundialmente hablando, porque lo tuyo son peleas internacionales, ¿cómo ves? ¿Cómo vislumbras el futuro? ¿Cuánto falta para que, por ejemplo, vos vuelvas a pelear? Acá, personalmente, en esta ciudad está re complicado. Y el MMA, como son dos personas nomás arriba del octavo, no hay tanto drama para que vuelva. Están las peleas a puertas cerradas. Bueno, yo inclusive acabo de hacer los exámenes médicos para estar peleando, si Dios quiere, dentro de poco. Así que, en el deporte no hay tanto drama. Pero sí, acá en Estados Unidos, en muchas ciudades, las cosas abrieron, volvieron a cerrar. No es la misma situación que en Uruguay. Y todos los días hay diferentes... O sea, el número de más contagiados, más muertos. La verdad, en ese sentido, acá estábamos bastante más complicados que en Uruguay. O sea, ¿volvés a pelear cuándo? ¿Sabés? ¿No? Sí, dentro de poco. Mirá, no es como antes que te avisaban ocho semanas antes. Te decían, en ocho semanas vas a pelear. Ahora te avisan dos semanas antes, tres semanas antes. Yo acabo de firmar, estoy con el equipo nuevo y acabo de firmar con un manager nuevo. Entonces, vamos a ver. Estoy sin contrato, como cuando te acabás el contrato de un jugador de fútbol, en lugar de renovar, me quedé libre para analizar las opciones. Así que, ojalá dentro de poco me toque pelear. Y de comentarista, estoy... Y también, mirá, le voy a contar algo. Supuestamente no lo debo contar, pero estamos familias. Si no, lo cuento acá. Sí, claro. Es orgánica, doctor. Están en tratativas, escuchá, para que pasen peleas de MMA en el mejor canal uruguayo. ¿Cuál es? ¡Vá, cuatro! ¡Vivo para vos! Ahora tenemos canal cuatro. No, es tremendo. Yo me enteré, la verdad, no sé mucho más. Sé que están en tratativas. Lo que puedo decir es que la pelota ahora está del lado de ustedes. Es más, voy a decir, la pelota les cayó. Ignacio. Sí, ideal. Le cayó a Ignacio. Ignacio no es uruguayo, es argentino, pero me imagino que va a hacer fuerza, porque ya tiene la celeste puesta, va a hacer fuerza para que esto salga. Porque no es solamente que van a pasar las peleas. El deporte con mayor crecimiento a nivel mundial. Yo voy a ser el que va a estar comentando. Y aparte, capaz que hasta pasan las peleas también. Así que ojalá que salga y seamos... Te queremos dar peleada, Tonga. Y de entre el tiempo, Cantacuchi. No, todo increíble. No, porque es amigo de él. Claro. Che, Tonga, y cambiando un poco de como de así, ¿cómo es que dicen ustedes? El ángulo de la información. ¿Estás bien, vos? La última vez que hablamos, hablamos un poco del corazón del Tonga. No sé si nos querés contar algo, cómo está todo ese tema, ¿verdad? No, estoy en contra, mirá. Estoy encerrado. Estoy encerrado. Estoy encerrado. Estoy solazo. ¿Solazo? Soltero, enfocado. La verdad, estoy re contra. Mi corazón está feliz. Estoy re contento por cómo se está dando todo. Más allá del momento que estamos viviendo, de la pandemia. Yo laboralmente, en mi carrera, no me puedo quejar. Pelé en diciembre, que hay muchos peleadores que no pelean hace dos años. Así que me preparé todo este tiempo. Estuve volviendo llenando. Voy a pelear dentro de un poco, si quieres. Como comentarista, también me va bien. Así que no me puedo quejar. Pero es Tonga, escuchame una cosa. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cuidado. Ese corazón que estaba feliz. Pobre corazón. ¿Continúa en ese nivel de felicidad? ¿O estaría en un stand-by? No. No, no. Re contra feliz, re contra contento. De verdad, o sea, más allá de toda la situación. Y te digo, este corazón extraña a mi mamá, a mi papá, a mi hermana. Que están lejos, que no pueden venir, que yo no puedo ir. Pero por suerte están bien, están saludables. Uruguay está cada vez mejor. Ahora sí que estoy feliz, más allá de la pandemia. Tonga, y yo te quiero hacer una pregunta. Justo que decías que tu corazón extraña a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, que no puede venir, no sé cuánto. Tu panza, tu pancita, ¿qué extraña? ¿Hay algún alimento así que te esté haciendo falta, que sea bien uruguayo y que ya no lo puedas tener? Acá, vos sabés que hay de todo. Podés conseguir absolutamente de todo. Pero con esto de no tener una fecha, porque antes a mí me decían, ponen, la última pelea fue el 7 de diciembre. Y yo estuve a dieta determinada cantidad de semana. Pero ahora no sabés, sigo a pelear en mayo. Salió esto de la pandemia. Me corrieron la pelea y desde mayo que estoy a dieta. Así que a mí me estaba clavando en alfajor de maicena. En los gauchitos, en los gauchitos ahí. Le caigo a todos los lugares uruguayos que hay por acá. Me dicen, tenés que ir a probar ese mismo día. Y vas, al otro día estás ahí. No lo dejo mi terminal. Le digo, vos mandame la ubicación que estoy. Tonga, la otra vez diste la nota, o llamaste la atención, digamos, por el diseño de tu tapabocas con el prócer, con José Gervasio Artigas. Justo hoy es un día también importante desde el punto de vista histórico, ¿no? ¿Cómo sentís esas cosas? ¿Tenés algo en particular con Artigas en sí? ¿O la cuestión de la patria al estar lejos se te aflora, te viene más afuera? ¿Cómo te llevas con eso? Sí, yo soy súper patriota. El mayor motivo de orgullo es haber tenido la suerte de nacer en Uruguay. Pero con Artigas es algo especial, sí. Es una motivación extra para cada pelea. Bueno, yo siempre que voy a Uruguay, antes o después de cada pelea, voy al mausoleo. Mis amigos me toman el pelo. Me toman el pelo porque dicen como que hablo con Artigas. No es que voy y le hablo a la ceniza. Pero siento, no sé, algo especial. Como otro se motiva viendo, no sé, la serie de Jordan. O otro se motiva viendo las fotos de sus hijos. A mí Artigas me motiva, me pone al 100. Yo estoy yendo a entrenar y me imagino qué me diría el general. Y allá estoy. Si me hubiese tocado nacer en otra época, hubiésemos sido uno de los de la banda oriental. Claro, y en la batalla de las piedras hubieras agarrado a patadas a los españoles, ¿no? Ah, eso, guau. ¿Quién te dice que en otra vida lo fuiste? Quizás, quizás en otra vida. Claro, en otra vida. En otra vida lo fuiste. Capaz que vos peleaste, Tonga, en otra vida. ¿De dónde salió el tapabocas, Tonga? Y lo mandaste hacer. ¿Sabés quién me hizo la cabeza con el tapabocas? El Santi Urrutia. ¿En serio? El Santi es el primero que me toma el pelo. Porque, imagina, yo tengo todo de Artigas. Mate Artigas, Termo Artigas, Rosa Artigas. Y fuimos acá en Miami, estaba Santi, que ahora está en Europa. Le mando un abrazo grande. Estaba para empezar a competir en el Mundial de Turismo Carretera. Y estábamos los dos viviendo juntos acá en Miami. Y fuimos a un día un lugar que hacía tapabocas. Me dijo, dale, dale que tenés ganas. Este es uno de Artigas. Y me metió el dedo y ahí. Y dale, y dale, y dale. Obvio, obvio que sí. Como tres, me dice. Me dice tres. Me encantó, me encantó. Bueno, Tonga, ojalá que se cumpla todo lo que acabamos de charlar con respecto a todo. El que no vio la nota, que se joda. Así que, este... No, pero lo repito, lo repito. La chance de que haya peleas de MMA en Canal 4, en Televisión Abierta, todas las semanas. Qué bueno. Inclusive, eso es lo de menos, porque yo no soy nadie, pero mi pelea también. Vamos. Pero lo más importante es que el deporte con mayor crecimiento a nivel mundial, voy a Canal 4. Y te lo digo hablando en serio, Luis. Y vos sabés, Víctor Fernández lo conoce todo el mundo en el canal, quizás solamente los más nuevos. Yo lo conocí y yo digo que es mi padrino, pero nos hicimos conocidos en un lanzamiento de programación de Canal 4. Se me acercó un señor, veterano, medio rengo. Me dice, vos sos el muchacho que pelea. En ese momento a mí no me conocía ni mi madre. No podía pegar ni estampilla. Y desde ese día, él se transformó en mi padrino, me dio siempre para adelante y él me decía, mirá que las piñas no van a ser toda la vida, tenés que hacer algo más, dedícate. ¿Por qué no te dedicas a ser comentarista o tu otra faceta? Y bueno, hoy no nos puede acompañar, Víctor, pero imaginate el orgullo que debe sentir. Sí, aparte de estar comentando en Canal 4, llegan a pasar mi pelea. Que él quiere que pase mi pelea desde que yo empecé. Antes no era porque la pasaban por Fox, después porque la pasaban por mi visión. Pero ahora imaginate el orgullo que sentiría él. Así que me quiero sacar esa cosa para que él lo pueda vivir también de arriba. Sí, lo conocimos a Víctor, un gran tipo. Tonga, te mando un abrazo bien grande. Yo te lo doy, vos no pretes. Bócate quieto, ¿no? Bócate quieto, yo te saludo. Te mando un abrazo, querido. Un abrazo grande para todos. Grande, Tonga. Un abrazo, Tonga. El aplauso grande, dale. ¡Qué queremos!